Y el río Quellumani en el municipio de Palca fue otro que se desbordó. Las aguas ingresaron hasta las viviendas. 60 familias afectadas en la cual no hemos cuantificado en la totalidad. Todo el sector Playón Quellumani está con lo que es los damnificados, los hermanos, que anoche, a la madrugada, a la una de la mañana, ha desbordado este río. Varios vecinos con tablas, troncos y todo lo que tengan en mano, luchan para evitar que el agua de río Quellumani ingrese con fuerza hasta sus viviendas. Desde anoche, desde anoche ha caído semejante lluvia y eso ha caído y eso ha venido desde arriba. Bueno, todo el lugar está afectado al verse, mirar, está afectado todo. Trabajaron desde las 4 de la mañana de este sábado y no han descansado, esto para evitar pérdidas mayores. Toda la noche hemos estado trabajando, sí, todo, toda esta zona nos ha afectado. Gracias a Dios los tractores de la vecindad nos han ayudado, los tractores han sido del vecino, también del municipio de Palca han venido los tractores. Desde aquí ha comenzado, desde las 4 a 5. Maquinaria pesada se trasladó hasta el lugar, pero no es suficiente. El río llega con fuerza y continúa desbordándose. Estamos con nuestros maquinarios acá presentes, ustedes pueden verificar, pero no es suficiente, hermanos. Ha ingresado a todas las viviendas, tenemos casas que están llenas de lodos, no podemos cuantificar cuántas viviendas afectadas tenemos. Vecinos en conjunto con la alcaldía de Palca piden la ayuda correspondiente a las autoridades. No, yo pedirle a la gobernación, defensa civil, que nos colaboren con maquinarias. No es suficiente, yo quisiera también abonar a cada uno de los corazones, hagamos fuerzas para pelear de todo lo que es el desastre natural. Más maquinaria, ¿no? Porque hay familias que viven con una sola casa y algunos están sufriendo. Más maquinaria, ¿no?